Necesito dibujar a Sisu de Raya and the Last Dragon y también ese me gusta mucho. Primero vamos a dibujar un círculo, unos ojos grandes y rasgados. Dibujamos la nariz y la sonrisa, el círculo nos ayuda con la estructura, también hacemos el rostro y el mentón. Todo gracias al círculo y hacemos un cuerno, los cabellos y este fue el resultado. ¡Tarán! ¡Ai si quieren parte 2 con el color! Y díganme en los comentarios qué otro personaje de Raya quieren que hagamos. Yo voy a hacer a Raya después de esto porque me encanta y necesito mi colección de Raya and the Last Dragon.